Vale, vamos a ver si esto furula o qué es. No, bueno, los subtítulos estaban en español, según parece, ¿no? No, no. 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 Voy a aceptar. Intentando inicio de sección automático. ¿Estás seguro? Segurísimo que soy nuevo. Vale, sí, pues sí, yo sí tengo cuenta en Epic. Que es verdad que me lo hice el otro día para jugar a... Vale, esto posiblemente sea que hasta que no sacas el primer trofeo no te cargas la lista. Hay muchos juegos ya con esa forma. Opciones, audio... Vamos a bajar un poquito la música. Pero de esta forma ya automáticamente... Automáticamente me voy a detectar la de... La de Epic. Mío, voy a jugar, voy a controlar... Vale, a ver. Bien. Bueno. Ayugar. Tienen los gráficos del Fortnite extraídos a un nuevo tipo de juego. Díselo a tu hija, ella tiene un nuevo juego para jugar con amigos Mira, es un nuevo juego No A ver, cabeza Voy a buscar una cabeza Esta me gusta Esta cabeza me gusta Esta Ojos Pelo Muy bien, empezamos con un pantallazo azul Ole Informando un problema, venga, a juntar el vídeo Me ha petado poniéndole un pelo al personaje, manda huevo Me acaba de hacer pantallazo azul, así que he reportado el problema para que saque un parche Y ya no probaré ese pelo Estará un poco roto, se le pasa, hoy en día Me podré saltar la intro Me voy a tener que comer otra vez Me voy a tener que comer otra vez Si es que yo estaba en eso Cuando un pelo chuchi chachiruli me ha hecho adiós Aparte de decir No se puede sacar la serie Que venga, la segunda va la vencida ¿Qué le pasa a tu hija? Vale, el resto de las cosas No sé si la voy a dejar tal cual No toco nada más Vale Yo simplemente he cogido ya el peinado por fin Sin que quede así Y para adelante Soy fan de ese dinosaurio de los tiempos de carga Que lento No me he recordado también a... Estos gráficos no he visto No sé si es el Jak and Daxter O ese tipo No sé si es el que le pasa a los tiempos de carga No sé si es el que le pasa a los tiempos de carga No sé si es el que le pasa a los tiempos de carga No sé si es el que le pasa a los tiempos de carga No sé si es el que le pasa a los tiempos de carga Seguramente Sí Es más, no ha seleccionado ninguna voz No sé si es el que le pasa a los tiempos de carga No lo más No lo menos Oh, mira eso Ya ves, se le ha salvado a la otra Por culpa de ¿Dónde caes tú? Voy a dar que hacer tutorial Recruite, esto es el bosón No podemos llegar a ti ahora ¡Suscríbete ahora, o nunca vas a salir de esa isla! ¡Es hora de estar en el movimiento! ¡Vamos un momento para ver sus alrededores! Alter Hunter de... ...de estudio B o C Vale, con el R2 se puede correr Un armadillo Pero el ataque especial... ...que hay que agarrarte el arma, ¿no? Mmm... Ah, cola fuera Vale, y la barra amarilla del combo Si hace un combo todo lo que te dure la energía ...puedo hacer combo Yo es que tenía la barra amarilla y estaba haciendo cuadrao, 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 cuadrao ...y encadenado ahí un golpe Vale, materia de slayer, subida de nivel Subida de nivel... ...matando O sea, pegando, que todavía el bicho... ...y está vivo todavía ...hasta que no me cure no morirá el bicho Pero es que... ...todo lo mismo esto Si, es que yo ya he subido de nivel, pero todavía no... ...no sé si es que... ...quieren que me cure ...y de mientras va a ser el bicho imbécil ¿Ves? Ha sido curarme... ...y automáticamente en dar tabazo a muerto Yo creo que estaban esperando que me curase Y hasta que no se cure no... ...no se lo damos ...todo el castor eliminado ...sí... ...todo el engala ...tenga al lado ...tenga al lado sí ... Un petarrillo. Y así empieza Dauntless. Eso sería ya demasiada copia. Y así empezamos a ver la ciudad en cualquier momento. Ahora. En un camino hacia Ramsgate. No está muy fluido. Está normal. Needs every Slayer to get back in the fight as soon as they're able. And you've proven you're up to the task. Everyone in Ramsgate is looking for her to coordinate the response to this behemoth surge. And that doesn't leave any of us a lot of downtime. She's already gone ahead to the Plaza. You'll meet her there as soon as you can. Off you go then. And keep that chin up. You'll be a full-fledged Slayer in no time. Amigos en línea. Grupo de caza. Voy a invitar a grupo con la... ...dónde va al poner táctil. Y agregar amigos. Por ejemplo... Si yo aquí escribo... No sale en nada. Está como... No sale en nada. Está como... Vacío. Conviértete en maestro Slayer. Maestría. Diario. Mapa. Conviértete. Maestría. 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 Persona. Cursa. Maestría. ¡Exclamaciones! Pues si que sería... Yo he abierto las exclamaciones. He cogido la recompensa diaria en el pase y ahora no sé qué hacer. Vamos a hablar, ¿no? ¡Hola! ¿Qué tal? Faja... Mmm... Equipamiento... Ahí está. Hay... Hay mapa. Donde... Arriba no va que te pone... Norte, si mueves la... Si tú mueves el... R3, te vas moviendo por... Por las coordenadas, por los coordinares. Y si tienes en frente tuya la exclamación, pues... Corres para allá y... Y llegarás. Que... No te sabes la... Yo qué sé, cuál es el problema. Pero está en el medio de la pantalla, la Virgen. Aunque te lo recorte, está en el medio. Ah, que... Por arriba la tenés cortada. Qué alegría. Hmm. ¿Verdad? ¡Suscríbete y activa la campanita! Antes quiero agregar agente Es que antes quiero agregar Vale, a ver, amigo Gremio Mapa movimiento ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Hombre, el otro es 20, yo creo que sí me va a quedar. Pues bueno, son 5 más. Y he subido de nivel, ¿y tú? Sí. Ok. ¡Hola, Slayer! No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué más cosas se podría romper de ese bicho? Sí, lo sabe. Qué leque. Comprando todas las 4 piezas de equipo y la espada del Nashair. Y al tener todas las piezas, pues... Creando, creando, comprando, creando. Sí, un poco abajo de donde la armadura. Se llama Bills Bormen. Y lo que no sé es lo de la... De la gente. Pues se supone que se podrá... Hacer grupos de caza. No, se supone que... Sale... Los de amigos. Pero no salen... Como si estuvieran conectados. No, no... No, no. No, no, no. Ah, sí. Hum, ¿me da igual aquí? Y... No, 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 no... No, no. Hom, no. ¿Dónde puñeta? ¿Será pa...? Sí, ¿qué pone eso? Que sale como cero, no sé por qué. Creo que no hace falta equipárselo. Pero vamos, hasta la batalla es equipada igualmente. ¡Gracias! ¿En qué te sale...? No, pero se le queda el interrogante a Ingrid en la cabeza, ya está. Eso ya está bien. No, no, no... Más favoritaour. No lo hablas. No, yo me he puesto en una cacería A ver si con la siguiente ya te dicen algo del online Pero no sé si me emparejarán con alguien Si me dejarán solo Entonces se supone que ya se puede No sé si me emparejarán con alguien 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 Y la cambia No sé si me emparejarán con alguien 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 Sí, no sé si me emparejarán con alguien Sí, no sé si me emparejarán con alguien 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 ¡Vaya, por Dios! ¡Ay! ¡Ay, calo! Pero si ahora es la única que está haciendo eso. ¡Ay, calo! ¡Confinado una pizzeca en el mundo! ¡Ay, calo! Ella compra los pases de temprano, su hija los juega. ¡Ay, calo! ¡Ay, calo! Es que yo no sé ni lo que estás haciendo Belén, ni lo que estás buscando, ni lo que has dejado de buscar. ¡Ay! 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 Una cosa es que debería salir aquí la gente. Porque si ya te emparejan con gente, es que puedes emparejarte con gente. No hay nada. No se puede enviar petición de amistad. No hay nada. No hay nada más que te emparejo. Otro yendo por favor de que la gente se queda. ¡Wild en el final! ¡Bienvenido, bienvenido! ...¡Bienvenido, salvador! ... yendo por el final! ...yendo por eso vaم... ...yendo por el final... ...yendo por el final. ...yendo por el final. Gracias. Estoy viendo el juego desde época de memoria, ok. Tarjeta de imatria desbloqueada. ¿Qué pasa, Cap'n? No sé si arrastro a los juegos importantes. No voy a ser. Ni idea. No, por eso se pasa. No sé si arrastro. No sé si arrastro a los juegos importantes. 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 Voy a terminar. 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 ¿Qué pasa? Vale, estará completado. Ay, Dios. Ni que hacerla de lo eléctrico. No, 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 no. No, 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 no. Lo que estaría bien saber es, o yo por lo menos no me he enterado del elemento, quien es débil aquí. Es que en la maestría vienen los bichos, pero... No te pone aquí nada en mi. Mónicasa, experiencia, mejorada. No te pone aquí. No te pone aquí. No te pone aquí. No te pone aquí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es nada, que las tarjetas yo creo que sirven para ir desbloqueando luego las armas y las cosas suyas y todo eso. Opinio, 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 Opinio. Nase no la epica ¿Qué bueno? Si todavía no puedes, porque es tierra, pues todavía no puedes tener la tierra. ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno, Slayer? ¿Qué bueno? 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 ¿Qué? ¿Qué bueno? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Voy con el bichito de Marra Ya no me quedan dos pociones Este de tierra es muy pesado Se muere 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 ¿Cuánto tiempo dura matar el de la tierra? Se muere 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!